Hola amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo de la serie de el NETED 2023, hoy vamos a jugar este maravilloso juego que se llama dominó, comenzamos, vamos a abrir la tapa del juego dominó, está un poquito sucio con tierra y polvo, pero vamos a abrir la tapa, una vez que ya hemos sacado todo, una vez que ya hemos sacado toritito amigos, vamos ahora a parar toritito en forma de una niña y un hermoso gusanito para hacer forma de gusanito, tenemos que parar de esta forma, que separe bien y que no se caiga. ¿Vale? 3 1 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora hoy día de hoy En cuenta de 1, 2, 3 Empezamos de acá Tengo miedo, eh Tengo mucho miedo En derivar el gusanito 1, 2, 3 Y amigos, así fue derribado nuestro gusanito de dominó Y amigos, hasta aquí este maravilloso video Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye